Soy Anabel Sánchez, tengo 19 años y hago un poco de todo. No me gusta definirme en algo ya que me gusta probar siempre distintas cosas. Estoy muy dispuesta a aprender y a explorar todo lo que la vida me presenta. Si me tuviera que definir en una sola palabra, creo que caos. Siempre elijo esa. Me encanta. En el caótica ella va con todo de todos lados. En mi vida pasó bastantes cosas, la verdad. Tengo 19 años, pero siento que con todas las cosas que pasé, siento que ya tengo, no sé, siempre jodo con mis amigas unos 43 años por él. En mi infancia, no recuerdo mucho de mi infancia, la verdad. Lo que poco y nada que recuerdo es que siempre vivía sobre ruedas, estaba todo el tiempo entrenando, porque mi sueño era ser patinadora profesional, representar a la Argentina. Entonces todo el tiempo era ir a entrenar, hacer mi deporte, llegar a casa. Y también entrenaba en casa, no importa si hacía frío o calor, siempre estaba afuera entrenando. Y ya que eso era como mi escape a todo el caos que estaba pasando en mi casa, ya que era muy oprimida, era muy maltratada. Entonces el patín era como mi escapatoria para todo y esa era mi infancia. Y bueno, siempre estudiando en el colegio, tratando de ponerme la mejor, aunque muchas veces eso costaba. A pesar de que sea bastante oscuro cuando era niña, obviamente lo veía así, todo muy oscuro, muchos maltratos, gritos en mi casa, pero siempre trataba de como verle lo divertido de mi mundo imaginativo, de que sea todo color de rosa, muchas luces. Pero siempre estábamos con mi hermana y mi mamá juntas, tratando de salir adelante, aconsejarnos entre nosotras y como imaginar esa libertad. Estábamos muy en esa. Muchas veces era como ver a mis amigos que se iban a comer a tales lados y yo era como, no, no puedo, no, no me dejan. Y también era porque, bueno, no estaba mi situación económica o que llegue mi cumpleaños o Navidad y no poder acceder a ciertos regalos o ir creciendo y ya tenía mis hermanitos y era como explicarles a ellos de que no, no, no se podía obtener ese juguete por el precio. Mi hermana me contó esto cuando tenía alrededor de 15 años y yo 16. Era un momento al cual justo ese día con mi mamá no habíamos levantado con muchas ganas de cambiar. Como decíamos, ok, hoy va a ser un día muy diferente, nos levantamos con toda la energía en lo alto como pidiéndole a Dios de que hoy va a haber un cambio. Y justo mi mamá se había ido a comprar, estuvimos nosotras dos solas con mi hermana por un par de horas y en un momento ella sentada me llama, ellos me conocen por Yuli. Yuli me dice, ¿qué le digo? Yo me estaba sacando fotos porque ella creadora de contenido siempre. No, nada, va, le digo, porque siempre es como, ¿por qué? ¿Por qué me llamó? Y después se larga a llorar y yo no sabía qué hacer, no sabía si acercarme, si darle su tiempo de que se estaba liberando, no sabía, me acerco, ¿qué es lo que te pasa? Le digo y ahí es donde me cuenta Yuli, papá, me abusa desde los 8 años. Y ahí entramos a llorar las dos porque era como el fin de todo, ¿no? De todo lo que veníamos cargando porque en parte yo lo sospechaba, también lo que veníamos cargando de los golpes, era como, ok, este era como el fin. Era llorar, liberarnos, esperar a que llegue mamá, contarles e ir a hacer la denuncia. Y ahí fue como el cierre de todo para empezar nuestra nueva vida y sacarlo a mi papá de nuestra vida, ¿no? Él nos aisló de todos lados y teníamos muchas amenazas de muerte, entonces era mejor callar y ver hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? Pero era como ese miedo siempre de que si hoy no despertamos vamos a seguir vivas, era muy feo eso. Él no abusó de mí, pero sí me apuntó con un arma, a mi mamá también, a mis hermanas, siempre eran como esas amenazas de muerte. Y yo creo que él nunca pudo hacer nada contra mí en ese sentido porque siento que en el fondo sentía como una fuerza en mí porque era siempre la única que se paraba de mano ante él, era como, no, basta, o cuando empezaba a pegarle a mis hermanos o a mi mamá era que yo me metía. Obviamente también cobraba, pero era como, había una fuerza en mí que no podía permitir eso, pero todavía tampoco tenía la fuerza como salir a hablarlo, no sé, en el colegio, que era como lo más cercano que tenía y que yo decía, tengo que hablarlo en el colegio, pero me daba mucho miedo qué es lo que iba a pasar, qué pasaba si yo lo hablaba y llegaban a casa con policías y todos negaban por miedo. Y yo, chao, no sé qué iba a pasar con mi vida. Y la denuncia quedó en la nada misma, no pudimos hacer más nada, tampoco volvimos a retomar el caso porque era siempre como que nos dejaban en la espera y fue como, bueno, ya está, que quede en la nada mientras esa persona no esté cerca de nosotras porque no sabemos en dónde está y mejor, tampoco no lo queremos saber. Y, mira, nosotros ya tenemos nuestra vida hecha, ya somos grandes con mi hermana, mi mamá ya volvió a empezar a crear otra vida también. Entonces, como que no, no queremos saber nada tampoco. Sufrí bullying en lo que es mi infancia, más que nada cuando hacía patín, debido a mi situación económica, de que yo no tenía los mejores bolsos de patín, de que mi profesora me ayudaba a pagarme las cuotas y entonces eso como que generaba un rechazo y una división entre mis compañeras que era como siempre, ¿por qué a vos te ayudan en todo? o que me miren con una cara de asco por la pobrecita, ¿no? Y después en el colegio, bueno, pero no tanto en el colegio, capaz que algunos que otros malos comentarios por cómo me vestía, que siempre me gustaba vestirme muy extrovertida, así como muy extrovertida, muchos colores, muchos estampados, muy metida en la moda y obviamente al ser de barrio y estar en ese colegio como que no llega a la moda y cuando hay alguien diferente es como, ya te señalan. Bueno, para mí el tema de pasarela para estudiar era todo, no tenía la posibilidad de anotarme en alguna academia o algo, algo así, y entonces cada vez que iba a caminar al subte o iba a caminar por el centro, iba a caminar, era toda una pasarela para mí, yo lo daba todo, y yo iba, papá, y después la gente miraba y se empezaba a correr porque yo iba con todo. Pero era así, yo iba viviendo mi mundo y además creo que eso dio sus frutos hoy en día en las pasarelas en las que tuve y a la gente le encanta, entonces es muy lindo eso, la verdad, pero si lo daba todo en cada caminata, quedaba. Mi vida hace cinco meses que dio como un giro muy completo y todo empezó por ese casting de Vogue, al cual me río demasiado porque yo digo, ¿qué se me pasó por la mente? Estaba loca en ese momento, porque si yo me enteré por TikTok, vi que habían muchas chicas que lo estaban haciendo, lo empecé a buscar, me empecé a informar, pero no lo quería hacer por vergüenza, no tenía un lugar fijo. Y una vez subido el video, mi pequeña gran comunidad empezó a hacer campaña para que eso se haga viral y ahí empezó a llegar muchas personas, muchas personas empezaron a llegar a comentar, dale que se puede, porque se sentían representadas conmigo en el sentido, ese es el patio de la mitad de toda Argentina, decía, tiene que llegar, decía, es muy divertido cuando me acuerdo. Y hasta que bueno, llegó María Becerra, lo compartió y ahí ya fue como el boom, porque obviamente el alcance de ella y más personas empezaron a compartir y ahí empezaron a llegar como personas muy importantes, yo le digo, gente de la tele, que era como, que empezaron también a ver algo en mí, pero obviamente también a ellos les servía eso, entonces como, ok, estamos entrando a un mundo nuevo, hay que agarrarse, y empezar.